Me acompaña el licenciado Carlos Flores, es jefe nacional de placas del Instituto de la Propiedad. Ha causado un poco de controversia el hecho de que se estuvieran imprimiendo placas de papel. ¿Cuál es la razón por la que no hay material? Buenos días, gracias por el espacio. En efecto, hacemos del conocimiento de la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo. Lo que hay en realidad es un desabastecimiento de las placas H que corresponde a las placas particulares. Hay que decirle a todos los demás usuarios, motos, taxis, buses, transporte de carga, mototaxis, que esas placas tenemos un inventario suficiente para poderlos atender y darles una placa metálica. Al desabastecerse la placa H, nosotros tenemos que buscar el mecanismo para poder nosotros identificar a los ciudadanos. Se tomó a bien hacer una placa digital. No es una placa de papel, la placa es virtual. El documento suyo está registrado en nuestro sistema y lo que usted anda es una identificación temporal, que es lo que se le da impreso. Esas dos páginas que se le dan, usted tiene que andarlo a lo interior de su vehículo. No tiene por qué perdérseles en la parte interna y externa. Y también se imprime un permiso que valida el uso de estas placas. El día de ayer, casualmente estimada, estuvimos nosotros en una mesa de trabajo interinstitucional donde estuvieron todas las instituciones involucradas para poder dar toda la información pertinente porque ya el oficial de tránsito sabe que esta placa J es válida y ellos tienen los mecanismos de verificación para poder autenticar que lo que se está presentando corresponde a la información que nosotros tenemos en el sistema. Hay códigos QR que redirigen a los oficiales de tránsito desde una aplicación para ver que lo que se está presentando es válido y es legal. ¿Hasta cuándo va a estar vigente? ¿Se podrá utilizar este mecanismo? ¿Para cuándo ya van a haber placas? Ok, de hecho el día de hoy les comunico también que se cierra, es la fecha límite de entrega de propuestas para el proyecto del nuevo abastecimiento de placas. Nosotros recibimos hoy a partir de las 2 de la tarde, tenemos la apertura, hemos tenido 6 interesados, 6 países se han presentado a consultar de manera presencial y de manera electrónica sobre lo que nosotros estamos solicitando. Entonces, digo yo, son interesados porque a partir del día de hoy nos vamos a dar cuenta si estas 6 empresas de estos 6 países diferentes van a presentar una propuesta para que nosotros podamos verificar si compiten en tiempo, que es lo más importante, siendo honestos, pero también nos podemos dejar por fuera el tema económico. O sea, si en algún momento se cambió de un fe de comiso y se pasó a una compra a través de la ley de contratación del Estado, nosotros estamos buscando que los recursos sean aprovechados de la mejor manera y sobre todo transparentes. Entonces, la ley de contratación del Estado tiene mecanismos de verificación que son más prolongados. ¿Por qué razón? Porque estamos certificando de que el dinero que nosotros estamos invirtiendo está invertido de la mejor manera. ¿No habría una fecha entonces? No, no puedo ser irresponsable. ¿Por qué razón? Porque si no tengo yo propuestas, no tengo 6 ofertas que me digan en 3 meses después de adjudicado le entrego placas, en 4 meses, en 6 meses, no, no tengo yo. O sea, sería irresponsable como instituto de la propiedad decir en cuánto tiempo vamos a tener placas, pero ¿qué sucede? Nosotros vamos a pedir un abastecimiento específicamente para placas H. Significa que nosotros vamos a tener lo más pronto posible placas. Nosotros vamos a evitar que la ciudadanía tenga la desinformación, porque si nosotros no salimos, así como estamos el día de hoy, vamos a seguir viniendo informando, para que la ciudadanía sepa cómo va el proceso de adjudicación de esta nueva licitación de placas. ¿Qué fue lo que sucedió con el proveedor anterior? Se nos acaba, se hizo una proyección de placas aproximadamente para 5 o 6 años y el stock de placas entra en desgaste, entra en uso y automáticamente se desabastece. En realidad, ¿qué sucede con el proveedor anterior? No puede haber una compra directa. Si hubiese habido un fideicomiso, se podía haber hecho hasta una compra de emergencia con el fideicomiso, pero en realidad no transparenta, no transparenta hacer compras directas. Entonces, él, en este caso, la última empresa que nos abasteció, ellos entran a un concurso con los mismos mecanismos que otras empresas para competir de la misma forma y si ellos demuestran mejor tiempo y mejor precio en el costo de la placa, se le va a adjudicar a él, ya sea la misma empresa o las otras 5 empresas que han participado. ¿Pero un aproximado de cuánto puede durar este proceso? Ok, nosotros tenemos 40 días como tiempo límite después de hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy hacemos la recepción y apertura. La parte técnica va a evaluar exactamente cuál es la mejor propuesta. A partir de los 40 días, que es el tiempo que establece la ley, nosotros vamos a buscar cuál es la mejor propuesta. Nosotros hemos puesto fechas lo menor posible de 3, 3 meses y medio para que pueda entregárselo en esa cantidad de tiempo. Va a depender. Si hay otra empresa que nos entregue en menor tiempo, pues enhorabuena. Pero insisto, no hay una fecha exacta. Nosotros, en dos meses, cuando cierra la adjudicación, 40 días, específicamente, vamos a venir a decir a la ciudadanía, esta empresa ganó y en tanto tiempo se nos entrega el primer lote. ¿Cuánto había sido esa compra anterior? En cantidad de placas eran 2 millones 500 mil, que esos 2 millones 500 mil corresponden específicamente al parque vehicular en aquel momento existente y a los vehículos que tenían un proceso de replaqueo. Gracias.